¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Los Cubetes de Aranza, ya llegó a Aranza Y como veis estoy en mi nueva casa con mi coche rosa ¿Adivinad lo que quiero hacer? Aplastando cosas con mi coche rosa Por ejemplo, cosas fluffy, cosas crunchy ¡Vamos allá! ¡Ay! Creo que me voy a caer ¡Listo! Os voy a enseñar todo lo que voy a aplastar ¡Ah! Y antes os voy a enseñar mi parking con todo lo que me montó Todos mis coches, mi patinete, mi bicicleta Próximamente os adelanto que vamos a hacer un room tour de la casa Porque todavía estamos amueblando un poquito y todo eso Voy a aplastar Este squishy que me encanta y espero que no se ensucie ¡Palomita! La squishy, claro Aquí, el del otro vídeo que está en Family Fan Blows Que también aplastamos esto y ya ha sobrevivido Como es tan blandito La siguiente que tenemos son huevos Que los huevos los voy a dejar aquí porque si no Creo que se me van a romper todos en cuanto los saque A ver, por aquí tenemos una bola de Orbeez Que esto también lo aplastamos con el otro coche en Family Fan Blows Y sobrevivió a la primera Y la segunda explotó Pero yo creo que con este coche, ¿tú qué crees, mami? Pues puede ser que se salve, no lo sabemos, no sabemos con seguridad Yo creo que se va a salvar, ¿eh? Y pues slime súper duros Y bueno, vamos a comenzar con una tira de Squishy Ya veréis a qué me refiero con una tira ¡Arrancamos! ¡Ay, qué ilusión! Vale, no voy a tocar el volante porque está para que vaya recto ¡Ah! Madre mía Este solo está sucio Claro, es que este es muy durito Este ya ha vuelto como la normalidad Como si no hubiera pasado nada Y este que es muy blandito Se ha ensuciado Pero está volviendo a la normalidad poco a poco Hace un rayito Así que lo voy a meter en el maletero y seguimos ¿Qué vamos a hacer ahora, Arantxa? ¿Cuál has pensado? A ver Quiero hacer una separación entre tira y tira Así que voy a hacer Voy a poner este ¿Este? Pero lo voy a abrir Vale, perfecto A ver ¡Oh! Esto fue raro porque yo nunca lo había tocado ¡Ah! Se pegó un montón Es súper A ver, Arantxa, que lo toque ¡Guau! Chicos, es genial Es súper desestesante Mirad Mirad para que veáis que sí que lleva purpurina De verdad, lleva purpur ¡Brigi, brilli, ¿no? Yo creo que aquí dentro lleva pegamento Porque se me está pegando a las manos Bueno, acomodamos el coche y lo ponemos Sí, yo creo que esto se va a pegar al suelo Esto ya está Pero antes os quiero comentar una cosita Que YouTube ya ha quitado todos los comentarios de todos mis vídeos Y pues quiero que comentéis en mi Instagram Si no tenéis Instagram y queréis comentar Puedes hacerlo a través de la cuenta de tu mami, de tu papi o de quien quieras Aquí abajo os dejo mi Instagram Se llama Arroba Los juguetes de Arantxa Todo junto Os espero allí Porque voy a dar muchos corazoncitos Y ahora sí A aplastar Venga, vamos allá No sé si está bien puesto Pero bueno ¿Sobrevivió? Guay Ahora para atrás A sobrevivirá Mira, yo tenía que sobreviviera A ver Arantxa A ver Arantxa, ¿cómo ha quedado? Está muy sucio, eh Sucio, pero mirad Esto se lava y ya está Es que es duro, eh Mira Arantxa, qué duro es ¿Lo ves? Guau Mira, para que veáis que no se rompe Se estira y todo Esto es super guay Bueno, yo creo A ver qué tienes por ahí ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, cuéntame Que esto es muy duro Así que creo que también van a sobrevivir Pero, pero, pero Quiero que no sobrevivan Así que voy a abrirles el tacón A ver si sale Uy, qué buena idea Sí, sí Abre, abre, abre los tres Bueno, lo preparamos todo ¿Y aplastamos? Sí Vamos allá Bueno, chicos Mirad, mirad En la línea de la rueda Listo para explotar Vamos allá Pero primero Uno Dos Y tres Ah, que se me ha ido a prenderlo Ahora sí que sí Una Pegados ¿Estás preparadísima? Sí Solo para el maletero Vamos allá Una Dos Y tres No han rodado Pero tampoco han explotado Vamos a ver Están intactos Arancha, eh Mira Están intactos Vamos a dejarlo por aquí Como decoración Mirad Y bueno, solo nos queda este Que es el único crunch Que es las huevas Uy, qué miedo me da Arancha que se te caen Ya Prepáralos Y a por ello Sí Vamos a prepararlos Chicos, voy a intentar reventar Los dos segundos Así que mirad Mirad Madre mía ¿Tú crees que explotarán? Yo creo que sí Pero tengo miedo De un montón de cosas ¿De qué? Por ejemplo, que me manche Y la segunda Que se pinche la rueda No, tú tranquila Venga, vamos allá Una Dos Y tres Ha pasado lo mismo Que con los slimes Así que voy a poner reacero Y ahora vuelvo Y ahora Chicos Vamos allá El de antes Era un fake Una Dos Y tres Tujo ¡Vamos allá! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esta fila? Ni está un pelín rota por aquí, pero... Nada, ¿eh? ¡Mira todo esto! ¡Mastre! ¡Mía, esto es luego para limpiarlo! Bueno, chicos, yo me quedo limpiando todo esto Todo este lío, ¿no? Sí, todo este lío Y yo ya me despido, chicos Ah, chicos, espero que os haya gustado este vídeo No os olvidéis de darle like, suscribiros Compartirlo con quien vosotros queráis E ir a mi Instagram y comentar mucho, mucho, mucho ¡Adiós! Bueno, me quedé recogiendo todo esto Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!